Gracias compañeros en estudios principales y televidentes a nivel nacional y es que el exfiscal de la república propuso eliminar la figura de diputado suplente ya que alude que estos son corrompidos dentro del Congreso Nacional. Para hablar del tema me acompaña el abogado Fernando Anduray, miembro del Partido Nacional. ¿Qué opina acerca de esta declaración? A mí me parece que estos temas siempre que se hacen con el corazón político siempre van a estar equivocados. Los diputados suplentes son un elemento de los órganos legislativos en todos los países del mundo. Sin embargo aquí, porque un político o analista se siente molesto por la actuación de algunos diputados suplentes de su partido, entonces quiere eliminar esa figura de la constitución en el Congreso Nacional. Es decir, averrada la opinión totalmente. Usted tiene que ver cuando da opiniones de esta naturaleza el punto de vista científico a través de la historia. La ciencia política ha permitido la posibilidad de que ante la ausencia de los políticos titulares en diferentes instituciones y funciones públicas puedan tener un sustituto que ejerza sus funciones. Desde ese punto de vista, porque la actuación de algunos suplentes no le guste a alguien, yo creo que no es suficiente razón para pedir que se eliminen los diputados suplentes. Una lamentable opinión que está llena de mucho sentimentalismo político y no tiene razón de ser. Él alude que está lleno de temas de favores, ya sea por el titular o por miembros de otros partidos de oposición. También dice que se utilizan como conejillo de indias porque se utilizan a estos para votar y así lavarse las manos. Bueno, ese es un modus de opinar sobre la función de los suplentes. Los que están en contra de esa opinión podríamos decir que gracias a esos suplentes la institucionalidad del país se mantiene porque el Congreso se puede reunir, tener mayorías de quórum calificado para poder tomar decisiones en el país. Esa es la contraparte. Entonces, que no le gusten a él las decisiones que se toman es otra cosa, pero en todas partes del mundo siempre la oposición va a estar cuestionando las decisiones que se toman y que no van del gusto de las cosas que ellos quieren. Entonces, ¿qué pasaría o cómo está vista la democracia en el país debido a estas declaraciones? Bueno, yo creo que hay que tener cuidado y no caer en discusiones públicas o en decisiones que alteren la institucionalidad política y jurídica del Estado, especialmente la constitucional, porque eso nos llevaría a un tipo de discusiones con las que se perdería tiempo nada más y si se tomaran en cuenta se cometerían errores que en los siguientes periodos otros congresos tendrían que corregir para devolverle su fortaleza a la organización administrativa del Estado. Bien, gracias a las declaraciones del abogado Fernando Anduray. Compañero, sin más, regreso con ustedes a Estudios Principales.